Hoy estoy aquí En la habitación sola Pensando en el tiempo atrás Cuando eres mi cómplice Pero hoy estoy aquí Entera en el presente Acurrucando entre mis manos A mi herido corazón Para conectarme Con el alma Voy a entregarme La noche sin escapar Voy a invitar A mi soledad Y sentir el corazón Hoy 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 Y sentir el corazón Hoy Atreverme a sentir Hoy Estoy aquí En En Mi vida Sola Y es difícil Aceptar Que siempre estuve Sola Pero ya Aprendí Que de las orillas Es difícil Saltar Pero me lancé Pero me lancé Me atreví a nadar Y estoy en medio Y estoy en medio De la hermosa soledad Para conectarme Para conectarme Con el alma Para conectarme Con el alma Y sentir el corazón Hoy 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 Y sentir el corazón Yo decidí Acurrucar Entre mis manos Las aletas Yo decidí Acurrucar Este dolor Este dolor Para conectarme Con el alma Y abrazar Mi inmensa Soledad Y abrazar Mi inmensa